Esta es una introducción a ODK para el uso de dispositivos móviles para la recolección de datos en el campo. ODK significa Open Data Kit y es un sistema que facilita el uso de dispositivos móviles para la recolección de datos. Esto es para dispositivos móviles que corren el sistema operativo Android. Es Open Source, es decir, código abierto, que significa que es desarrollado y distribuido libremente. ¿Por qué estamos usando ODK? Básicamente porque queremos reemplazar el uso de formularios que son preparados en papel por el uso de celulares y tablets, es decir, dispositivos móviles para la recolección de datos en el campo. Y es porque estos dispositivos móviles nos permiten subir los datos prácticamente de inmediato a un servidor en una nube y después bajar los datos recogidos a nuestra computadora para su análisis o su almacenamiento. ¿Cómo funciona el sistema en la práctica? Normalmente comenzamos con un formulario que está diseñado en papel y que necesitamos transferirlo a la computadora. Esto se hace a través de convertir el formulario de papel en un archivo de Excel que define la información que vamos a recolectar. Una vez que tenemos el archivo de Excel que define el formulario, entonces nos volvemos a subirlo a la nube, al servidor, para crear una aplicación que corre en el dispositivo móvil. Esa nube, ese servidor, normalmente le vamos a llamar el agregador de ODK. Cuando hemos subido el formulario al servidor, estamos entonces en capacidad de bajar la aplicación al dispositivo móvil desde el agregador. Esto convierte nuestro dispositivo móvil en un recolector de ODK. Entonces recogemos los datos y una vez que los hemos recogido, podemos alimentarlos, transmitirlos al agregador. Y eso permite recoger datos con uno o varios dispositivos móviles, agregar todos los datos en el servidor o agregador, para posteriormente bajar los datos y almacenarlos en nuestra computadora y analizarlos en nuestra computadora. Entonces, en esta introducción vamos a ver cómo este sistema puede ser establecido y al final vamos a ver generado nuestro primer formulario de recolección de datos en dispositivos móviles. Comencemos entonces discutiendo el agregador de ODK. El agregador de ODK es un servidor que se usa para acumular datos y para convertir el formulario de Excel a la aplicación de ODK que corre en los dispositivos móviles. Hay varias opciones de agregadores disponibles, pero en este grupo de trabajo vamos a usar uno que es formhub.org. Para ir allí en la internet hay que poner http.com.com. formhub.org formhub.org es un agregador gratuito y lo que hay que hacer para poder usarlo en primer lugar es crear una cuenta personal. Para eso vayan a formhub.org Si quieren es posible cambiar el idioma al español y para abrir la cuenta hay que seguir el vínculo que dice sign up. Para abrir una cuenta se necesita tener una dirección de correo electrónico y solo se puede tener una cuenta de formhub.org para cada dirección de correo electrónico. Eso significa que si ustedes tienen varios formularios, todos los formularios van a estar dentro de la misma cuenta. Después que ustedes han creado la cuenta en el sitio web de formhub hay que asegurarse de chequear el correo electrónico con el que se ha abierto pues formhub envía un mensaje para confirmar que la cuenta ha sido abierta y solo cuando se sigue el vínculo de activar la cuenta es posible usar la cuenta de formhub. La cuenta no va a ser activada hasta que el usuario la ha activado desde su correo electrónico. Entonces la primera actividad que quiero que hagamos es crear una cuenta de formhub para poder crear sus propios formularios. Si en el proceso de crear la cuenta encuentran problemas, tenemos dos opciones. La primera es pedir ayuda al foro en el cual estamos intercambiando esta experiencia. Y la segunda es que muchos de ustedes están trabajando con colegas que están cerca entonces pueden formar equipos locales para apoyarse y trabajar en conjunto. Una vez que la cuenta ha sido creada, entonces podemos comenzar a hablar del recolector de ODK. Para usar ODK en sus dispositivos móviles, sus celulares o sus tablets se necesita instalar la aplicación que corre los formularios. En esta discusión vamos a usar ODK Collect. Esta es una de las aplicaciones disponibles. Hay más, pero para que todos trabajemos con la misma, sugiero que sea esta la que usamos. Para bajar la aplicación a su tablet o a su celular, lo hacemos de la misma forma como se baja cualquier otra aplicación. Y básicamente hay que ir a un distribuidor de aplicaciones como Google Apps y en mi tablet yo veo que yo tengo dos, tengo Play Store y tengo Samsung Apps y yo use Play Store. Al ir a Play Store me voy a la búsqueda y en búsqueda pongo ODK y eso genera una serie de opciones. Entonces, la aplicación ODK Collect se ve como ustedes lo ven en la pantalla de acá y lo que hay que hacer es instalarla. Una vez que ya la aplicación está instalada en su dispositivo móvil, entonces ustedes van a ver que aparece un icono que se llama ODK Collect. Lo que hay que hacer es abrir el icono de ODK Collect y una pantalla similar a esta aparecerá en su dispositivo celular. Primero que todo, hay que configurar la aplicación para que llegue a la cuenta de ODK que ustedes han abierto. Para eso hay que irse al menú y ustedes lo van a poder hacer de diferentes formas dependiendo del dispositivo móvil con el que cuenten, pero cuando lleguen al menú van a ir a la opción de cambiar configuración. En esta opción de cambiar configuración, ustedes necesitan cambiar algunos de los elementos. El primer elemento que van a cambiar es el elemento del servidor. Ese debe decir, bajo URL, debe tener HTTPS, dos puntos, barra, barra, www.formhub.org, barra, y el nombre de la cuenta que ustedes han abierto. En mi caso, mi cuenta se llama Carlos B, pero ustedes van a haber puesto su propio nombre de cuenta. Luego tienen que cambiar el nombre del usuario para que sea el nombre de la cuenta que ustedes han abierto. De esta forma. Además, yo sugiero que por el momento cambiemos la opción de auto-send with Wi-Fi, es decir, que las formas son automáticamente enviadas al servidor cuando se está en contacto con Wi-Fi y que eso se deje sin marcar. Y también que no haga el envío de los formularios cuando se está dentro de la red móvil. Entonces, las dos casillas deberían de estar sin marcar, tal como está en esta pantalla. Eso lo hacemos para evitar que formas que no estamos listos para enviar sean enviadas automáticamente por su dispositivo móvil. Ok, entonces ahora ya tenemos establecida la cuenta de FormHub y ya tenemos la aplicación en nuestro dispositivo móvil. Lo siguiente será desarrollar un formulario con el que podemos comenzar a usar FormHub para recolectar datos. Entonces, yo propongo desarrollar un formulario muy simple. El formulario que propongo es este. Es un formulario para recolección de datos básicos de hogares participantes en un estudio de selección participativa de variedades. Y los datos básicos son el apellido del jefe de familia, los nombres del jefe de familia, la edad y la lectura GPS del lugar o del lugar donde está la casa. Entonces, eso significa que tenemos cuatro campos, cuatro distintos tipos de información que estamos recolectando. Si lo vemos desde el punto de vista del tipo de información, tenemos que, si ustedes imaginan una hoja de Excel o una hoja de datos de cualquier paquete estadístico, tendríamos una columna con los apellidos y el tipo de información sería de texto, una columna con los nombres y el tipo de información sería de texto, una columna con la edad que es de tipo numérica y una columna con la lectura GPS de la casa que es del tipo de información que es numérica, pero la vamos a llamar GPS por el momento y ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, vamos a crear una hoja de trabajo de Excel nueva en la que vamos a poner la información que ustedes ven en su pantalla. Tres columnas con información específica sobre cada una de las variables que vamos a estar buscando y vamos a verlas una por una en un momento. Cosas que hay que tener en mente. La primera es que la primera fila de la hoja de trabajo que se ve aquí con el cuadrado amarillo, la primera fila tiene nombres que son los nombres que el servidor de ODK va a estar buscando y que representan el tipo de información, el nombre de la variable y el rótulo que aparecerá en el dispositivo móvil. Estos tienen que estar en inglés y tienen que ser llamados type, name y label. La segunda cosa que quiero que vean es que la columna A, la columna type, tiene ciertas palabras y estas palabras definen el tipo de información que ODK va a estar recolectando. Entonces, aquí tenemos tres tipos. Tenemos tipo texto y tiene que ser llamado en inglés text. Tenemos tipo numérico que ODK llama integer y tenemos geopoint que es un tipo especial que recoge coordenadas geográficas. La segunda columna, la columna B, corresponde al nombre que las columnas de información van a tener cuando bajemos la información del servidor. Estos tienen que ser nombres que no tienen espacios y que son relativamente cortos. Entonces, la primera columna va a ser apellido y si ustedes notan, apellido es de tipo text. La segunda va a ser nombre que es de tipo text. La tercera información que recopilamos es edad, que es de tipo integer. Y la cuarta, yo la he llamado GPS core, que es de tipo geopoint, que son las coordenadas. Pero si ahora les muestro la columna C, eso muestra los rótulos que aparecerán en el dispositivo móvil en el cual ustedes van a leer apellidos cuando tenemos la oportunidad de entrar los apellidos de la persona. Luego va a decir nombres para los nombres, luego va a decir edad para la edad, por último, lectura GPS de la casa. Como ustedes notarán, esto puede ser en cualquier idioma y puede tener espacios y puede ser tan largo como necesitamos para especificar exactamente la información que vamos a estar recopilando. Por último, quiero que noten los nombres de las pestañas de las hojas de trabajo. La pestaña en la que hemos trabajado debe llamarse Survey, exactamente como está escrito acá. ODK va a buscar esa hoja de trabajo y va a saber que en esa hoja de trabajo es donde estamos definiendo la información que va a ser recopilada. La segunda hoja es la hoja de Settings y establece algunas características generales de nuestro formulario. Entonces, para la segunda actividad, yo quisiera que prepararan un formulario de Excel en base a la estructura del slide anterior. Recuerden que en este video ustedes siempre pueden regresarlo y pausarlo para ver la información específica. Para la página Settings, necesito que pongan la siguiente información. De nuevo, la primera fila tiene los nombres de las columnas y tienen que llamarse tal y como está acá. Form Title, eso da el título del formulario y Form ID da la identificación del formulario. El título del formulario es solo una descripción del título, pero la identificación del formulario debe ser sin espacios, puesto que ODK espera que sea una cadena sin espacios de caracteres. Y en general, es mejor no usar en los nombres o en las identificaciones caracteres que tienen acentos. Ok, si ustedes han llegado a este slide, es porque ustedes ya crearon el formulario en Excel. El siguiente paso será subir ese formulario que crearon que tiene dos páginas, la página Survey y la página Settings con la información que hemos descrito. Entonces, subir este formulario al agregador de ODK. ¿Cómo se hace esto? Primero hay que conectarse al servidor usando la cuenta que ya crearon. Entonces, se van a formhob.org y hacen su sign-in. Yo utilizo mi nombre de usuario Carlos B y pongo mi palabra clave y luego clico en Sign-in. Por supuesto, ustedes lo harán con su propio nombre de usuario y su propia palabra clave. Una vez que están ahí, ustedes van a ver que hay una parte de la pantalla donde dice Publish a Form, publicar un formulario. Publicar significa subirlo y convertirlo a la aplicación. No necesariamente significa que se hace público, pero es la palabra que ellos han escogido. Para hacer esto, ustedes necesitan elegir el archivo y el botón que yo tengo acá está en inglés. Dice Choose File. Y una vez que lo han seleccionado de donde lo hayan puesto en su computadora, van a necesitar hacer clic en Publish. Entonces, elegir el archivo primero. Aparece una ventana para la selección de archivos y una vez que esté seleccionado, Publish. Si la definición de su archivo no tiene problemas, entonces ustedes van a ver que en la parte de arriba de la pantalla aparece un mensaje de Form Hub donde dice que han sido exitosos en publicar el formulario que hemos llamado Primer Formulario. Si han tenido problemas, entonces va a aparecer una barra, pero con el fondo rojo donde dice que hay algún problema. Si están teniendo problemas, yo les sugiero que comparen la definición del formulario que tienen en su hoja de Excel con los slides que tenemos anteriormente y que traten hasta que encuentran que han podido exitosamente crear el formulario. Ahora ya tenemos el formulario que es generado para ser corrido en el dispositivo móvil. La siguiente etapa va a ser descargar el formulario al dispositivo móvil. ¿Cómo se hace esto? Para hacer esto hay que irnos al dispositivo móvil mismo. Recuerden que cuando instalamos la aplicación ODK Collect cambiamos la configuración para que pueda ir a buscar formularios a la cuenta de ODK que ustedes ya han creado. Entonces, si eso se ha hecho bien, van a poder hacer lo siguiente. Van a poder hacer clic o tocar la pantalla donde dice obtener el formulario en blanco que les permite obtener un nuevo formulario en blanco. Al hacer clic ahí, ustedes van a conectarse entre el celular o el tablet y el agregador. Por supuesto, para bajar un formulario ustedes tienen que tener acceso ya sea a Wi-Fi o a la red celular. Entonces, cuando se van allí van a ver la lista de formularios que ustedes tienen. En este caso yo tengo cuatro, pero ustedes probablemente se lo van a tener uno o tal vez dos porque aparecen algunos por defecto. Sin embargo, el que estamos buscando es el formulario primer formulario en ODK. Noten que el nombre primer formulario en ODK viene porque es el nombre que hemos puesto en el título del formato. Entonces, hacemos clic allí y luego hacemos clic en obtener los formularios, los seleccionados y eso va a hacer que nuestro formulario de ODK que está en el servidor baje a el dispositivo móvil. Y entonces ya lo tenemos en el dispositivo móvil. De aquí en adelante no necesitamos estar conectados ni al Wi-Fi ni a la red móvil para recoger datos. ¿Cómo recogemos datos? ¿Cómo usamos el formulario en el dispositivo móvil? Entonces, regresamos al menú principal de ODK Collect y hacemos clic en llenar nuevo formulario. Al hacer esto, ustedes van a ver que la pantalla cambia y aparece una pantalla como la que ustedes están viendo. Para avanzar a la pregunta próxima hay que avanzar moviendo, tocando la pantalla y moviendo el dedo hacia la izquierda. Para regresar movemos el dedo hacia la derecha. Y si nos movemos entonces vamos hacia la derecha hacia la próxima pregunta. Van a ver que la primera pregunta es apellidos. ese fue el rato que le pusimos y nos da un espacio para escribir texto. El apellido que yo he escogido para este ejemplo es Pérez. luego nos movemos hacia la próxima pregunta y nos da la posibilidad de escribir la información para la segunda información que es los nombres y el nombre que yo he decidido es Pablo. Luego nos movemos otra vez dándole a la pantalla de derecha a izquierda y encontramos la oportunidad de poner la edad y yo he seleccionado la edad de 45. Hay que ver que cuando edad ha sido definido como un número como un integer y aquí o de acá no nos da la opción de poner nada más que números. todos los símbolos no numéricos del teclado han sido desactivados. Finalmente la última información que vamos a buscar es el GPS de la casa. Hacemos clic en la barra gris y eso activa el chip GPS del dispositivo celular para leer automáticamente la posición GPS en la que nos encontramos. Si ustedes están dentro de un edificio va a ser más lento si ustedes están fuera en el aire libre es más rápido y más preciso. La lectura de posición GPS no requiere de Wi-Fi o de conexión a la red celular pues el teléfono lo detecta independientemente de si está conectado o no. Cuando ustedes han logrado el grado de precisión de la lectura que necesitan pueden hacer seleccionar la localización geográfica y una pantalla como la que tenemos aquí aparecerá y das la latitud la longitud la altitud y la precisión con la cual ustedes registraron ese dato. y hemos terminado con la información si ustedes se mueven a la siguiente pantalla ustedes van a ver que ODK Collect les dice que estamos al final del primer formulario en ODK porque ya tenemos las cuatro variables que estamos buscando y ustedes pueden hacerle clic a la cajita donde dice marcar el formulario como finalizado al hacer esto ODK va a guardar el formulario y va a estar listo para salir si ustedes marcan y luego hacen tocan la parte de la pantalla donde dice guardar formulario y salir van a haber terminado de recolectar su primer caso de este formulario ustedes pueden llenar otro nuevo formulario que se va a agregar y va a quedar almacenado en su celular o su tablet y cuando ya ya han terminado de recolectar toda la información que ustedes necesitan para cada uno de estos hogares que nos estamos imaginando vamos a visitar van a estar en una posición que les permite transmitir los datos al agregador lo que yo sugeriría es que como que recojan o inventen varios de estos hogares para que su celular tenga más que un hogar registrado ahora hablemos de transmitir los datos al agregador ya hemos recogido datos podemos regresar a la pantalla inicial del dispositivo móvil y seleccionar enviar formulario finalizado esto nos va a permitir a nosotros ver cualquier número de formularios que ustedes hayan completado y solo es necesario poner marcar la cajita de la derecha para señalarlos y una vez que hemos hecho la marca para cada uno de los formularios podemos hacer clic en enviar los seleccionados y al hacer esto los formularios van a ser enviados al agregador de ODK es importante que ustedes noten que para esta etapa si necesitamos estar en conexión con el agregador a través del wifi o de la red de telefonía celular por supuesto esto sucede cuando regresamos a la oficina o cuando estamos en casa o cuando estamos en un área donde hay cobertura de la red para recolectar los datos no es necesario tener cobertura de la red entonces si ustedes hacen clic en enviar seleccionado ustedes van a transmitir bien una vez que hemos enviado los datos al agregador ustedes pueden ir a chequear que ha subido yo solo he subido un formulario entonces por eso pueden ver que abajo la columna submissions en la línea de primer formulario en ODK aparece una entrada dependiendo del número de formularios que ustedes han llenado ese número va a reflejar el número de formularios que han subido esto es bastante útil si hay un grupo de personas recogiendo datos en el campo y alguien que está chequeando cuántos datos han subido cuántos formularios han sido llenados ustedes van a ver que dependiendo de cuántos formularios subieron número que aparece en su pantalla va a ser distinto quiero mostrarles ahora tres iconos que aparecen en esta misma línea el primero es una gotita que permite ver los datos en un mapa siempre cuando hayamos recogido información de gps el segundo permite ver las fotos asociadas con los datos si hemos tomado fotografías el tercero permite ver los datos como funciona esto y se clica en la gotita y lo que aparece acá es un punto rojo en la posición de las coordenadas gps donde yo hice la lectura de la gps cuando estaba llenando mi primer formulario y aquí he puesto una capa que es la foto de google de la de la de la la posición geográfica y si realmente yo estaba en la oficina que está directamente enfrente al punto rojo si ustedes van a los datos ustedes van a ver una cuadrícula en la cual van a aparecer las primeras variables de todos los formularios que hayan recopilado esta no es una forma muy práctica de hacerlos en general yo prefiero bajar los datos para verlos en mi computadora en excel entonces como transmitimos los datos del agregador para transmitir los datos del agregador a la computadora hacemos lo siguiente vamos a csv y ahora tenemos bajo la columna download tres distintos formatos en los que podemos bajar los datos que hemos subido el primero nos permite bajar los datos como un archivo de columnas separadas por coma el segundo icono nos permite bajar los datos como un archivo de excel y el tercero nos permite bajar los datos como un archivo que puede ser leído por google maps en general para procesar datos yo bajo los datos como en el formato de excel entonces para la tercera actividad yo quisiera que ustedes usaran el formulario que se ha generado que recojan unos 10 puntos que probablemente van a inventar pero sería bueno que si inventan los nombres por lo menos traten de que la localización de cada uno de los puntos sea distinta para que pueden ver algo interesante en la pantalla que muestra la posición de los datos luego que hayan hecho eso que bajen los datos a una hoja de excel y que chequeen que realmente están recibiendo los datos que ustedes han recogido luego denle una mirada a los datos usando el mapa de google inform hub y que ven en los mismos lugares es probable que pueden ayudarse el uno al otro entonces yo les voy a permitir hasta la próxima semana para que ustedes hagan estas tres actividades y para que discutamos algunas cosas en el foro y la próxima sesión que será la próxima semana vamos a explorar más sobre la sintaxis de ODK que permite desarrollar formularios un poquito más complejos que el que hemos hecho cualquier pregunta nos vemos en el foro